La piel celó, la llama se apagaba, la sin razón, mil dudas que asfixiaban, dos puertas, una habitación y ninguna ventana. Va a ver salir el sol por las mañanas, va a ver mejor la mierda que pisaba, dos puertas, una se entornó y el alma a veces falla. Dime quién va a devolvernos todo el tiempo que perdimos una vez, siempre llevaré clavado tu alfiler bajo la piel. Dime quién engañe a quién, siempre llevaré clavado tu alfiler. Tal vez tú y yo nunca fuimos los mismos, tal vez los dos dejamos de ser niños. Dime quién va a devolvernos todo el tiempo que perdimos una vez, siempre llevaré clavado tu alfiler bajo la piel. Quién tuvo que pagar el precio, dime quién engañe a quién, siempre llevaré clavado tu alfiler. ¿Quién va a devolvernos? ¿Quién va a devolvernos toda el tiempo que perdimos una vez? El maldito invierno puesto del revés Otra vez me equivoqué Nunca dejaron de doler A veces vuelven sin querer Cada noche en vera Quien los escupiera Besos que esconder Dime quién va a devolvernos Todo el tiempo que perdimos una vez Siempre llevaré clavado Tu alfiler bajo la piel Quien tuvo que pagar el precio Dime quién engaña a quién Siempre llevaré clavado Tu alfiler bajo la piel Besos que esconder Besos que esconder Bajo la piel Besos que esconder Besos que esconder Siempre llevaré clavado Tu alfiler bajo la piel Besos que esconder Besos que esconder Si se puede ficar Besos que esconder Entonces lo Чтобы esconder Nerv錯 Es nuestro sombrero Besos que esconder Besos que esconder Besos que esconder Besos que esconder Y sea fIPS Besos que esconder Exacto Gracias por ver el video.